Así Sampaio deja jugar, la pelota la tiene en sus manos, Roberto Fernández viene jugando al medio Espírico que vino, para el 14 la tiene Justiñano, Justiñano juega corto para Fernández nuevamente Este se metió en el callejón central, viene dejando, otra vez para Justiñano la tiene el 14 Levanta la cabeza, busca quien darse la, cortito la pide Fernández sobre la izquierda La va pidiendo Flores, vino para el 16, aparece por ese lado Saavedra Saavedra deja para Flores, Flores atrás para Saavedra, otra vez ataca Bolivia Otra vez para Flores, el paso al medio, puede estar, puede gritar el primero ¡Gol! Arce, gol De Bolivia, Juan Carlos Arce, apareció el 7 en el callejón central La hizo muy bien, la selección de Farías, la movieron sobre la izquierda Se metió muy bien Flores, en la línea final, el paso al medio Y el 7, Juan Carlos Arce, definió muy bien, con pierna izquierda La acomodó de cacheté de derecha y de zurda, la manda al fondo del arco Y en 37 minutos del primer tiempo, pasa a ganar la selección del altiplano Bolivia 1, Ecuador 0 Una muy linda jugada hermano, por la izquierda, el pase atrás, justamente para que viniera Arce Después del toque en profundidad, el pase de Flores y aparece justamente Arce, Juan Carlos El hombre del Bolívar, para sacarse dos o tres marcas de arriba, cruzarla al segundo palo abajo Al igual izquierdo, dejar a Lungo Domínguez sin atenuantes Se pone en ventaja Bolivia, un resultado que a nosotros no nos cae del todo bien Pero así es el fútbol, había sido un poco más que la selección ecuatoriana Hasta los 20, 25 minutos Bueno, en el partido era simplemente trámite aburrido Se iba lentamente hacia el final del primer tiempo Aparece la jugada, define bien Arce, gana Bolivia Habitab, hacemos la vida más fácil Ataca Ecuador, la pelota viene para Moisés Caicedo Está en el lateral, se metió en el puesto del enganche Hubo sobre la izquierda, vino para el otro Caicedo La tiene Viver, puede estar el empate Se llegó de tiro a la izquierda ¡Gol! ¡Gol! Ecuadoriano, desde el Caicedo Apareció en el 6, se metió sobre la izquierda Lindo pase, se metió al área, definió con pierna izquierda Abajo, sobre el parante derecho de Carlos Lampe Y en el arranque del complemento Se mete el rezongo de Gustavo Alfaro Fue preciso en el entretiempo Porque ya en el arranque del complemento Le da igual a Ecuador Ahora en el Hernando Siles de la Paz Bolivia y Ecuador están 1 a 1 Le duró poco a Bolivia la alegría Decíamos justamente eso, querido Gonzalo Que el técnico argentino no podía estar conforme Con el rendimiento de su equipo después de los 20 minutos Se apagó en la cancha, quedó a Mercedes en local Y bueno, seguramente habló fuerte en el camarín Tenía que golpear la puerta Patear algún banco, poner cara de malo Y bueno, decían los muchachos, esto se terminó Vinimos a jugar por un partido Para entrar en la ronda final de la Copa del Mundo No habían movido cuando Caicedo sorprendió Una pelota en profundidad Mal parado Bolivia La cruzó, empató un lindo gol Bueno, empezamos de vuelta Habitaba, hacemos la vida más fácil ¿Dónde está ese feri con la mitad del campo? ¿Quién la va a buscar? Ese estupeñal la tiene Perdi Quiere ganar en velocidad Por el medio va Estrada Por el medio va Caicedo Vino para Moisés Abrió sobre la derecha para Mena Puede estar el segundo de Ecuador La tiene Mena Enganchó para la zurda Tiro ¡Gol! 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 Ecuadoriano Ángel Mena La hizo notable Lo dejaron enganchar para la pierna hábil Sacó la tirazo de zurda Abajo Contra el abaso del parante izquierdo Se tiró el ampe pero nada ha podido hacer porque Laguinda rozó el parante y se metió adentro y entramos en la página, 10 de este segundo tiempo, lo da vuelta Ecuador, Ecuador 2, Bolivia 1 Es otra la cara de Alfaro Horas con Plasencia, después de ver a Mena el futbolista que está en el fútbol mexicano qué buena jugada, se va, busca el desborde por derecha, cuando Flores piensa que se le va a ir por la raza se le mete para el medio, lo saca y entre dos zagueros mete la pelota abajo al palo izquierdo del arquero justamente Lampe para darle la victoria a Ecuador, victoria parcial que se logran 10 minutos lo dio vuelta al partido, tiene que reaccionar al local, que se fue con una ventaja al ser mejor después de los 20 minutos del primer tiempo, Ecuador bueno, da vuelta rápidamente con efectividad el resultado del partido Habitaba, hacemos la vida más fácil Puede complicar, eh Centro que va bien servido, Cargamartis ¡Gol! De Bolivia, el 9 Marcelo Martins, del tiro de esquina El centro bien servido Al punto penal lo dejaron solo Aquí era el goleador al 9 Marcelo Martins, ganó bien por arriba Escapó de la marca de Arboleda Conectó el golpe de cabeza Y la manda al fondo del arco en 15 minutos Este segundo en tiempo, empata Bolivia Ahora en la paz Bolivia y Ecuador estando salón No nos dejaron agregar, era eso Que el partido no estaba cerrado ni mucho menos que Ecuador debía cerrarlo Porque estaba en un partido bastante parejo de trámite, no había gran diferencia Y que Martins en su nombre de cuidado lo decimos siempre, ¿verdad? Este es el hombre lavanderado junto con Arce y alguno más De lo poco o mucho que sea Bolivia Bueno, Martins se eleva muy bien Ante la quietud de los dos zagueros Mete notablemente la pelota Domínguez no pudo Vuelve a empatar Bolivia Vuelve a meterse en partido Ecuador lo dio vuelta Podía seguir de largo En definitiva no supo cómo hacerlo Le empata ahora Bolivia Partido de 4 goles ya En 15 minutos del segundo tiempo Habla de virtudes Pero también de flaquezas y falencias defensivas Habitaba, hacemos la vida más fácil Hay penal para Ecuador 43 minutos del segundo tiempo Le va a pegar Carlos Grueso Y en el pie derecho Puede tener la victoria y los tres puntos Para la selección del faro Le va a pegar Carlos Grueso En la silla eléctrica Carlos Lampe Es el uno contra uno Es la pena máxima 43 minutos del segundo tiempo Pito Sampaio Camina Corre Le va a pegar Rueso Se agasaba a Lampe 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 Ecuadoriano Carlos Grueso La acomodó La anidó notable Abajo Sobre el parante derecho Es Carlos Lampe Que se jugó Sobre la izquierda 43 minutos El segundo tiempo Gana Ecuador Ecuador 3 Bolivia Lo justo es justo Fue penal Y lo convirtió En este caso El ecuatoriano Para darle la victoria A su equipo Cerca del cierre Estamos a dos minutos Estuvimos cuatro o cinco Matías iba contando Pero vamos a preguntar de vuelta El tiempo para que el árbitro Decidiera el penal El bar Que hablaba Que discutía Hasta que él fue a verlo Le pega bien Grueso a la pelota Al otro palo Va el arquero Lampe Se pone en ventaja Ecuador Cerca del cierre Si esto lo tiene claro El técnico argentino Cerrarlo es fácil Habrá que ver Si puede mantener la ventaja Habitaba Hacemos La vida más fácil